muy buenas gamer como están todos estoy aquí con el vlog hola alex hola cómo estás estamos aquí en un duelo por equipos en battlefield 4 así que hay que empezar a darle con toda esta partida te está recién iniciando igual limpiar allá arriba porque me imagino que están dando un salseo fuerte a ese y me lo imaginé y así voy en camino vamos creo que puedo vamos y creo que puedo ok vamos a recargarme vamos recargando 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 hola hay uno bajando hay uno bajando hay uno allá le te estás echando si en cuidado no sabe que estoy aquí no él no sabe que tú estás ahí vamos espérame hijo el pollo oh joder ya me cargaron lo siento me cargaron eso fue su madre me dio vamos a limpiar ahí arriba ok vamos vamos ahí está disparando como cosa logra vamos a ver bueno ahí se fue se fue se fue recargando cuidado eso de matarlo vamos a muerto de excelente me vio este este come miércoles él me vio ahí y dijo matalo el otro dijo chivatea los chivatea lo que tiene aquí ten cuidado último hombre en la app me vio solo está muerto ese ajajaja ay qué lindo es el lindo está ahí miren tiran el suelo porque los motores gráficos de mi cerebro qué tiene que ver los motores gráficos de mi cerebro con esta baña vamos allá yo te lo dije vamos allá bingo ese eliminación me gustó ahí cuántos se fueron tres ahora y pico y ahí cuántos se fueron el rey matusalén ay pero había otro donde estaban todos los muertos yo no lo vi oye cuando tantos son muertos yo había uno tirado yo no lo vi vamos a ver vamos a ver señores ya que yo limpie ah toma vamos a ver aquí tengo esto eso tiene que ir con salseo vamos a ver cuidado vamos a ver señores tengo aquí el botiquín y me estoy recuperando vamos que se fuese vamos vamos señores vamos a ver a ver es que ahora más que la títere fue yo no fui fuerte Tete pégale pégale que ese es imagínate mano me dio esas matancitas que yo hice ahí y siguen dándome Los galones, pero vacío o con agua Como ellos quieran dámelo, pero me lo están dando Ellos me siguen dando galones Vamos Vamos Granada de humo, cuidado No veo nada Vamos Vamos Se fue aquel Vamos, hay que más Vamos, se fue, te ayuda Oye, tres ayudas Puedes morir ahí Señores, yo no Yo estoy bien Vamos a cagar entonces aquí de este lado No se mueven ellos Voy a tener que poner una linterna de esa Alma mía, porque la linterna como que está Claro Es lo que ellos usan para distraerte Quítateme de medio Oye, yo digo no se meten esos pendejos En el medio Y me dan Vamos Nada, lamentablemente Tiren granada ahí Es cierto que no me maten a mí Me mantenga vivo Todavía estoy Todavía estaba vivo Pedro Martínez Y no me quería ir Ok Fui yo, fui yo Quítate, quítate, quítate Es que yo no sé dónde estoy Ah, ah Yo me cegaron ¿Eh? Vamos Vamos Pa' atrás 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 O con la cuarenta Vamos 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 Ay, coño Chacaron, chacaron Te voy a dudar Chacaron, chacaron No No, 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 no Pero que yo puedo Me escondí, me escondí, me escondí Creo Creo que me escondí No dame caldín, señores 15-8 que matanza me están dando a mí, vamos ya, me voy a quitar de ahí señores porque necesito un botiquín, estaba en 25 ya, casi me muerto que vivo, vamos recargando, voy a tirar uno para limpiar, vamos dale, vamos, me voy a sacrificar, ah no, no está ahí, no está ahí, pensé que estaba ahí, quítate de medio coño, qué clase de compañeros son estos, vamos ya, vamos, te voy a devolver, a quién maté, no maté a nadie, esta partida dura mano, sí, esta partida dura mucho, vamos, vamos ya, cágate, bueno se fue uno ahí ya, vamos, quién más, hay la mierda, oye, a mí lo que me da cuerda cuando se meten en el melee, me quito de aquí, concho, oye, yo vi uno disparando para atrás, quién le estamos disparando para atrás, hijo de su madre, oh Dios mío, vamos ya, ese va a morir ahí con esa granada, no va a morir, lo mató otro antes de yo, gracias, Ale lo he revivido 500 veces, 500 y 500 te escucha, oye, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos, ayuda a matar, ayuda a matar, para qué yo quiero ayudar a matar, yo lo que queremos, parate, vamos, allí viene uno, ahí viene, vamos, allí viene uno, ay coño, eso, como que no lo maté, uy, vamos ya, vamos ya, atrás, atrás, oh, no lo maté, maten a ese hijo de su madre, ahí, oye, por atrás vinieron, por el pasillo atrás, muévete de medio que tú estás caminando, eh, concho, aquí se corre, casco de bate, él se queda parado, ahí, como que, como que, la, ay, 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 tú, ay, ay, oye, yo salí, loco, pero mire, tengo una quinita disparando, ahí, ve, vamos, tres, ahí, ahí, vamos, para allá, a darle, para el plomo, ¡ay! mínimo de acero, yo le he dado dos veces con granada, le hizo su madre y no muere, vamos, señores, vamos ya, no se murieron, no se murieron quince, no, vamos ya, ahí murió uno, después de boca ese, loco, vamos ya, no se mueren quince con esa granada, nada, que se tire para allá, mierda, mano, coño, aquí hay más bomba que en irá, vamos ya, vamos ya, no vamos a recagar, no vamos a recagar, vamos ya, vamos ya, vamos ya, están tirando, oye, granada como cosa loca, ahí la cebolla, loco, loco, estoy aquí, con más miedo que, velo ahí, lo maté, lo maté, no sé cómo, pero lo maté, lo maté, mano, me mantengo en sexta posición, ¿cuántas veces me he matado? ¡ay, Dios mío! vamos ya, vamos ya, uno menos, otro menos, coño, vamos ya, concho, entre en todo, entre en todo, coño, mira, había uno en el suelo, ahí, como dice, loco, estoy aquí, mátame, y yo sin arma, vamos, corran, concho, se muere, perpero, una pregunta, ¿qué hace ese loco de espada apuntándole al culo? apuntándole por atrás, vamos allá, vamos allá, vamos, disparen, disparen, ¡el diablo igual de granada! la cebolla, oye, vi como que se te sienta puntico ahí cayendo, vea, que esta partida nunca va a empezar, nunca va a terminar, ¡ay, me revivieron, loco! ah, pero que están por atrás, me revivieron, ¡ay, me revivieron, loco! me dien tres tiros y me tumban de nuevo, parigo, vamos allá, ¡quema! ¡ay, tú! me matan por la espada, me matan por el... ey, diacho, parece que es una reunión, loco, y dijeron, un cumpleaños, cuando dicen, ¡exploten la vejiga! ¡exploten la vejiga! y todo el mundo salió corriendo Me vieron a mí Ahí la mierda Lo pusieron a ver la merengue a uno Sin querer Vamos Botiquín para ustedes toditos ¡Eh, señores! ¡Hemos ganado! Bueno, señores Hasta aquí el video Lamentablemente Alex No pudo terminar la partida Porque hizo Se le salió el juego Pero, señores Estamos aquí ¿Qué nivel soy yo? Yo soy nivel 38 Ahora me estoy entrando Del nivel que yo tengo Bueno, señores Hasta aquí la partida Gracias, Alex Por participar Lo que participaste Muchas gracias Sí No llores No llores ¡Eh, quedé en séptimo lugar 22-20, señores ¡Qué pala! ¡Ice yo no hice nada! ¡Do matanse! ¿Y sé yo? ¿Por qué? ¡Do matanse! ¿Y sé yo? ¿Nah? ¿Y sé yo? Empecé bien y me cagué Oye, más o menos Empecé tampoco No empecé bien tampoco Pero, bueno Bueno, señores Debajo en la descripción Están mis redes sociales Y no olviden Suscribirse al canal Darle Me gusta Y nos vemos En otra ocasión Y Alex Gamer Le dice Quédense esto Eh, no Eso no lo que le iba a decir Pero Game over, señores Y nos vemos en la descripción Y nos vemos en la descripción Y nos vemos en la descripción